Buenas, bienvenidas. Este vídeo es otro capítulo de la serie en la que estoy enseñando mi colección de maquillaje y en esta ocasión voy a enseñar coloretes. Tengo muchos, bueno tampoco tanto, hay gente que tiene más, pero empiezo a enseñaros. Por ejemplo, solo tengo uno en crema, que es este, que se llama Something Special y es de MAC y está muy nuevo. Y es así, este color es un tono rosa, pero con un poco de fondo coral y queda precioso, precioso. Además, como sabéis, los coloretes en crema tienen una ventaja que se funden con la base de maquillaje, por lo tanto duran bastante más que los coloretes en polvo que, digamos, están encima de lo que es la base. Y queda muy mate y muy natural, muy natural y da una buena cara tremenda. Yo me lo aplico con brochas de este tipo. Brochas de maquillaje. Me lo voy aplicando así y voy difuminándolo donde a mí me interesa. Y con estas brochas me lo aplico súper bien, me da mucha, mucha, mucha precisión. Así que este es mi único colorete en crema, pero como me gusta tanto como queda, seguramente ampliaré la colección de coloretes en crema. Luego tengo estos dos productos que ya los he enseñado un montón de veces y que los Bene Tint y Posit Tint de Benefit, que como sabéis son fijos y se quedan en la mejilla mucho tiempo y se pueden utilizar también para los labios. Y como ya los he enseñado, y además he hecho un vídeo donde enseño cómo me los pongo, que os dejaré por aquí el link, pues ya lo veis ahí. Tengo un colorete de Deli Plus. Es el tono 04. Y es un tono marrón tirando a naranjita. Muy natural y muy bonito para usarlo cuando nos hemos puesto polvos bronceadores. Favorece mucho cuando llevamos polvos bronceadores. De precio ya sabéis que Deli Plus es muy económico, no sé, me acuerdo si valía 4 euros o algo así. Y la verdad es que es muy bonito y que tiene muchos tonos. Yo solo tengo este, pero podéis buscar otros tonos porque la verdad es que son muy bonitos y muy baratos. Tengo de Clinique, tengo el tono 120, Bashful Blush. Es este color. Y ni idea de cuánto vale porque era de mi madre, que me lo ha pasado. Es muy coral. Pero apagado, pero luego es el que llevo puesto. Aquí se ve coral apagado, pero luego en la mejilla se ve bastante más rosa. Es bastante intenso. Hay que difuminarlo bien porque pigmenta mucho, pero es muy bonito. Y esto tiene años. Y está todavía, fijaros, queda mucho. Así que este, lo siento, no sé el precio porque, como os digo, era de mi madre y me lo pasó. Así que ni idea. Tengo el Bella Bamba de Benefit, que ya creo que lo he enseñado. Y me flipa. Es este. Fue la sandía. Trae aquí su espejito. Traía una brocha de estas planas. Ahí está. Que no uso. Yo lo aplico con brochas normales. Y es tan bonito. Tiene un poquito de shimmer. Aurori, si me estás viendo, shimmer es brillo. Es que me dijo que no sabía lo que era la waterline. Y es este color. No se ve bien, pero... Tengo por ahí un tutorial de un look Bella Bamba en el que lo utilizo en las mejillas y en los párpados. Y este es de mis favoritos. Esos valen 30 euros. 29-30 euros. Todos los coloretes de Benefit valen lo mismo. Vale la pena. 100%. Tengo este de Bobbi Brown, que es Shimmer Brick Compact en el tono Peony. Y es tal que así. Son varios tonos, como veis. Y se mezclan con la brocha y se aplican. Yo también lo he utilizado bastante como... Como... Para los párpados. Como sombras... Que no se parecían muy bien. Esto... No os puedo decir cuánto vale. Es muy bonito. No os puedo decir cuánto vale por la siguiente razón. Estaba yo un día en un bar. Fui al servicio. Y veo esto encima de la repisa del espejo. Y digo, uy, Bobbi Brown. Y lo abro y digo, uy, qué bonito. Uy, qué suerte. Pero digo, no, no. No me lo voy a llevar porque... Me imaginaba a mí misma perdiendo esto. Que seguro que no es barato. Y me daba un dolor. Entonces dije, no, voy a ser una buena ciudadana. Y lo voy a dejar aquí. Que ya vendrá la dueña por él. Lo dejé ahí. Volví al bar. Un rato. A la hora, aproximadamente una hora. Vuelvo a ir al servicio. Y los vuelvo a ver allí. Y digo, esto claramente me lo han echado los reyes magos. ¿Cómo voy a rechazarlo? Y entonces, ahora es mío. Así que no sé cuánto vale. Porque la verdad es que me lo echaron los reyes en un servicio de un bar. Nunca se sabe. Son mágicos. Vale. Tengo esta cosa que era de mi abuela. Pero esto no se pone malo ni nada. Es de la marca Juvena y es Red 412. Esto tiene más años que Garra Cuca. Pero ha estado siempre por mi neceser. Y es un tono un poco heavy. Es un rosa neón. Y entonces estoy muy feliz. Ahora de pronto estoy muy feliz porque he visto en todas las revistas que se van a llevar los rosas neones. Y de repente me acordé de que yo tenía este, esta cosa aquí. Este blush que voy a utilizar de sombra de ojo. Pero claramente, vamos. Porque en las mejillas es demasiado... Pero voy a hacer un tutorial de rosa neón para párpados que se lleva un montón. Si habéis consultado el beauty book de él, vais a ver que se lleva un montón el rosa neón. Así que fíjate por dónde. No sé ni idea de precio ni de nada porque... Uff, el... Mira, mira si tiene años que se acaba de salir el colorete. Bueno, si lo veis mejor. Qué gracia. Pues ya está, yo tengo una sombra rosa neón que se lleva. Y por último, tengo estas dos paletas de zoeva que tienen todos los colores de colorete que os podáis imaginar. Ventaja de esto, que es súper barato y tenéis un montón de tonos. Valen 14 euros. Yo las compré por maquillalia.com. No sé si las venden en otro sitio pero eran unos 14 euros. Y la verdad es que 14 euros por 10 coloretes vale la pena. Entonces yo tengo dos paletas, creo que solo hay estas dos o no sé si hay otras. Una se llama Sun Power. Es decir, Sol, Poder del Sol. Y otra se llama Fresh Pink. O sea, rosa fresco. Entonces, la de Sun Power son tonos más... como más veraniegos, si lo veis. Tiene este tipo de colores así que son naranjas oscuros. Tiene este que es un naranja muy fuerte. Aquí tiene rosas tirando melocotón. Luego tiene marrón. Y tiene dorado, un dorado más claro. Y aquí tiene dos colores marrones para hacer contouring. Que no sé si sabéis qué es, pero es marcar con sombra la parte de la mandíbula abajo para estilizar la cara. Y eso se hace con brochas de las de colorete. Se va marcando aquí una sombra marrón y parece como que el pómulo sobresale más, ¿no? Es un efecto de contornear la cara. Entonces, para contouring, este es fantástico. Y estos, aunque los veáis muy pigmentados, o sea, unos colores demasiado fuertes, todos los he usado. O sea, todos están utilizados y todos tienen su punto. Para cuando me pongo polvos bronceadores, los dorados son una pasada. Y estos naranjitos y tal, hay que tener un poco de cuidado en difuminarlos bien, porque si no somos naranjitos. Pero todos los he utilizado y todos tienen su aquel. Y para muchos looks se puede hacer muchas cosas con ellos. La otra paleta, la de Fresh Pink, pues son tonos rosas. Y hay de todo. Hay este que tira malva, este que es totalmente fucsia. Luego hay rosas así más oscuras. Este es muy natural, tipo... Se parece al Coralista de Benefit. Luego, rosas más naturales. Y este también es muy fucsia. Rosas más oscuras y un rosa pálido. Estos también creo que los he usado todos. Sí, están todos utilizados. Y estos, pues, lo mismo. Hay algunos que son un poco más arriesgados. Por ejemplo, este. Este. Es un poco arriesgado, pero... Todo es difuminar bien, saber con qué combinarlo y poner la cantidad exacta. Además se pueden mezclar entre sí, para conseguir todavía más tonos. Así que este me gusta mucho, porque tiene un brillito dorado. Da muy buen aspecto. En fin, que está muy bien, porque son coloretes, bueno, que están bien pigmentados. Colorean bien. Y me viene muy bien para decir, vale, me encanta como me queda este tipo de tonos. Pues ahora si se quiere porque te encanta y lo vas a usar un montón, pues ya vas y compras uno de una buena marca en un tono parecido. Y tenéis, como veis, pues 20 tonos distintos de colorete, por muy poco, por el mismo precio que el Vela Bamba. Tenéis dos super paletas con un mollón de coloretes que podéis testear y probar qué tipo de color viene bien y qué es lo que vais a amortizar más. Y ya luego ir a por algo de marca de un color que sepáis que os queda bien. Así que es una buena idea empezar por ahí. Yo si vais a comprar alguna, os recomiendo como más natural la rosa, la de rosas. La otra es un poco más arriesgada. Si solo queréis una, yo os recomiendo la de rosa. Ahora, si queréis las dos para tener un mollón de cosas, os digo que yo las he usado mucho las dos. Así que nada, espero que os haya servido. Y para cualquier duda, como siempre, me la dejáis abajo que yo os contestaré. Bueno, espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!